Vamos a cambiar el tema y también queremos darle a conocer en esta mañana que 91 mil 400 productores de 15 departamentos del país están siendo beneficiados con el bono cafetalero, una inversión de 300 millones de lempiras en fertilizante y asistencia técnica para garantizar un mejor producto y de calidad, así como la generación de empleos. El presidente Juan Orlando Hernández destaca el apoyo que se le brinda al rubro del café y el impacto que tiene en la economía del país. Conocemos del rubro, lo que sabemos y venimos de familias cafetaleras y conocemos el país, sabemos lo importante que es para la economía nacional. Imagínense este año probablemente entre 24 mil, 25 mil, 26 mil millones de lempiras, 24 mil, 25 mil, mínimo millones de lempiras que va a tener un impacto en toda la economía nacional. José Germán Benítez, productor del departamento de Lempiras, agradece la entrega del bono y considera que llegó en el mejor momento. Ha sido un éxito para todos los productores de café, medianos, verdad, porque somos pequeñitos, pero sí le agradecemos mucho porque vino a tiempo de la lluvia, a tiempo de que necesitaba la planta con necesidad de alimentarla para tener una mejor producción. Viene esto a levantar la economía del país, es un rubro que genera mucho empleo, tiene mucho empleo desde el más grande hasta el pequeño, viene a mover todo lo que hay en el país, construcción, venta de ropa, calzado útiles para los niños escolares, y todo eso nos ayuda mucho desde...